El asesinato, ¿no es cierto? Yo no tenía la menor idea. Pues Ramón, el hijo de una Eloisa, está acostado en una cama y su vida ha prendido una máquina. Tiene 10 años, es un niño. Te juro que nunca me había olvidado tanto tener que obtener a alguien. Entiendo. ¿Tienes copia de la demanda que Eloisa interpuso por negligencia en contra de Camacho? No, pero ya te la consigo. Por favor, ya mismo, ¿sí? Necesito prenderme la de memoria antes de pasarle el fósil de garantías. Sí, cuento con eso. Gracias.